hola hola y bienvenidos sean todos hoy a mi canal hoy les traigo un hermoso diseñito en color azul y plateado estos son uñitas para quinceañera y estas manitas que ustedes ven aquí son las manitas de la mamá de la quinceañera y bueno este ya más adelante ustedes van a estar mirando el diseñito que estuve realizando para ella pero hoy les quiero hablar de una story time este story time es de una chica suscriptora mía que me contactó y me dijo que por favor le hablara un poquito sobre el tema del perdón y me dijo que qué pensaba yo del abandono de padres a hijos o de hijos a padres como fuera que ella quería saber qué era lo que era lo que yo pensaba y el consejo que yo le podía dar ella me dijo no me lo digas esté aquí porque me mandó un mensaje pero ya no quiso que le dijeran nada así es de que me dijo quiero que lo digas en uno de tus vídeos así es de que bueno pues el perdón para mí es bien bien importante pero si es un tema muy delicado porque ella me dijo del tema de los padres que abandonan a sus hijos yo gracias a dios nunca he estado en esa situación yo crecí con mis padres y con mis hermanos y todo muy bien todo muy bonito pero si se han mirado pues casos de padres que abandonan a sus hijos por qué razón no lo sé no lo sé solamente ellos podrían dar esa explicación y también me dijo que era lo que ella podría hacer si perdonarlos o este o simplemente no hacer caso y dejarlos así en el olvido sin que ellos se acercaran a ella porque ellos se quieren acercar a ella entonces yo lo que le dije a bueno lo que le más bien lo que le quiero decir a esta muchacha es de que si el señor nos dejó dicho que tenemos que perdonar 70 veces 7 yo si te digo a ti amiga que tienes que perdonar no solamente una vez sino siempre o sea de todo el tiempo la razón por la que tengan abandonado tus papás yo no lo sé pero si tú abres tu corazón y les permites este a ellos acercarse a ti y darles esa oportunidad que ellos te están pidiendo yo si te aconsejaría que se la dieras dale esa oportunidad a tus padres de que se acerquen con todo esto en manos de dios este créeme que cuando ponemos todo en manos del señor él es bueno misericordioso y justo para arreglar todo problema este créeme que cuando uno tiene la disposición y creo que tú la tienes porque si no no me hubieras haber pedido un consejo o sea creo que tú tienes la disposición y creo que tú quieres también acercarte a ellos y más que nada saber la razón yo sí te diría que que les des una oportunidad y que los perdones porque el señor nos perdona en todo momento nadie en este mundo es perfecto nadie nadie absolutamente nadie es perfecto para para venir y decir yo soy perfecto y yo no he cometido nada ni ningún error ni nada porque estaría mintiendo entonces yo a ti si te digo que abras tu corazón tu mente tus oídos y permitas que ellos esté si por ahí viene la conversación de que ellos quieran explicarte permíteles que ellos te expliquen que tú los dejes terminar hasta hasta que ya no tengan palabras y después les hagas sentir les hagas saber lo que tú sientes verdad porque quiera o no uno también guarda resentimiento y si creo que se ha de ser un dolor grande el no crecer con tus padres y puedes andar de casa en casa o viendo a ver quién quién te adopta o ver quién con quién te puedes ir y todo eso creo que si es un caso muy fuerte como te digo eso es algo que yo no lo he vivido yo no lo he sentido pero si me imagino que ha de ser un dolor súper fuerte este pero si tú me pediste es un consejo yo aquí te lo doy y espero que tú lo recibas y no solamente a ella sino a todos los que escuchen aquí este mensaje este si ustedes tienen a un familiar con el que no se hablan especialmente con sus padres con sus hermanos que es lo que se da mucho les aconsejo que les den una oportunidad que se sienten que hablen como adultos que que abran su corazón su mente y sus oídos como le digo a ella este para que ustedes puedan oír y puedan este arreglar todo problema porque créanme que hay veces que mucha gente dice ya es demasiado tarde créanme que nunca es demasiado tarde lo que pasa que somos necios somos necios a la hora de que viene alguien y nos pide perdón y por nuestro rencor o por toda la tristeza que traemos no queremos aceptar este nada ni nadie entonces yo sí les digo chicas y chicos no se esperen hasta que aquella persona esté en el hecho de muerte no esperemos a que esa conciencia nos hable en ese momento y vayamos a perdonar a esa persona de la cual pues nosotros este en verdad si queríamos estar allí pero por el mismo rencor y tristeza que sentíamos no lo hicimos entonces a mí me tocó pasar este una situación así con un tío lastimosamente este siempre se acercó ya cuando mis abuelitos habían fallecido y si nos ponemos a escuchar la historia de ellos fue algo insignificante este por la razón que él se separó de mis abuelitos porque mis abuelitos eran un amor la verdad eran un amor este ellos siempre se quisieron acercar pero como dicen siempre este hay terceras personas de que les dicen no te acerques no esto no lo otro o sea todas esas personas negativas la verdad de que no nos conviene estar la verdad que no porque este si esa persona hubiera de haber sido este hubiera de haber sido sabia que hubiera de haber mirado el dolor que él estaba pasando le hubiera dicho acércate a tus padres aprovecha los ya ya están grandes este mi malos ayuda a los que se yo este las cosas vieran de haber sido diferente pero fue una tristeza total de que nunca se quiso acercar a mis abuelitos siendo de que ellos siempre estuvieron ahí para para él y este y es lo mismo es la misma situación que se pasa pues en este caso nunca se esperen a esos momentos nunca se esperen a que a que esa persona esté a punto de morir o que fallezca para que se puedan aparecer allí porque pues yo ya y si ya lo veo sin sin un caso total la verdad porque este cuando puede si tienes la oportunidad hay que hacerlo hay que hacerlo chicas y chicos arrímense a esas personas a sus padres ustedes están peleados con sus padres acérquense cuiden los mí me los porque créanme que dejaremos ir muchas oportunidades dejaremos ir esa oportunidad de de a ver a ver este estado pues con esa persona del cual pues si se quería este reconciliar y todo eso y uno pues por nuestro orgullo o por lo que haya sido pues ya no ya no dimos esa oportunidad me entiendes entonces este los animo los animo en verdad a que ustedes tomen ese paso de valentía porque es un paso de valentía cuando una persona se acerca a ti a pedirte perdón o que tú lo tengas que ir a dar es un paso de valientes y no de cobardes entonces amiga este ya oíste es mi consejo que te di este espero que lo aceptes no nomás tú sino los que estén pasando por esta situación déjenme aquí en los comentarios abajo si ustedes están pasando por una situación similar o si te ha tocado a ti tener que ir a pedir perdón o recibir un perdón y dime qué es lo que piensas sobre de este tema y bueno chicas y chicos así fue como quedó este diseñito espero les haya gustado el story time de ahora sé que fue un poco diferente pero pues este los animo a seguir adelante los quiero muchísimo se me cuidan bye